Carlos Slim propone y seguí que sea su primer dama cuando se lance la presidencia en 2024. México. La sorpresa causaron un grupo de reporteros de la revista Proceso al revelar que el magnate Carlos Slim sí pretende contener por la presidencia en el 2024 de manera independiente, como se venía rumorando desde hace meses. Los periodistas comentan que existe 99% de probabilidades de que Carlos destapara sus intenciones a más tardar en tres meses para a mediados del año comenzar con su campaña política, con la finalidad de que la gente vaya conociendo sus propuestas. Los investigadores además sorprendieron al asegurar que Slim le propuso a la periodista Carmen Aristegui casarse con él con la finalidad de lanzarse como pareja presidencial y que en caso de ganar, el pueblo tenga una primera dama honorable, respetable y comprometida con la nación. Desde que en 1999 falleció Sumaya Domit, quien fuera esposa de Slim por más de 30 años, al magnate se le ha relacionado sentimentalmente con varias socialités e incluso con miembros de la realeza, pero nunca se le ha descubierto una relación formal. Slim está dispuesto a darle la oportunidad a Aristegui de ser la primera dama porque sabe que ella es una ciudadana comprometida con el país que hará lo necesario para ayudar a la nación. Por supuesto tendrán que casarse, por eso ellos lo ven como una alianza política más que como un enlace para reflejar una prueba de amor. El empresario está consciente de que rivales inmediatamente sacarán a relucir que la boda será arreglada, pero no le preocupa porque sabe que los mexicanos han despertado y se se dieron cuenta de que Peña eligió a la gaviota en un casting de Televisa, entonces la gente entenderá y esa tomará de buena manera que él también escoja una primera dama como mera estrategia política con la finalidad de que la suya sí ayudará a la nación porque ninguno tiene necesidad de robar ni de saquear al país como lo hizo la expareja presidencial. Los periodistas aseguran que las pláticas entre Carlos y Carmen ya comenzaron. Los dos son solteros y no hay impedimento para que se unan. Si se unen en matrimonio y Slim llega al poder, por primera vez el país tendrá una primera dama que realmente se interese por el pueblo y no por lucir vestidos de 10 mil dólares en cada ceremonia o robarse lo necesario para comprarse una casa de 7 millones. Realmente harán una muy buena bancuerna y serán la verdadera esperanza de México. Puntualizarlo. Por Omar Ariel Cortés, Fuente El Ruina Versailles.